Te miras al espejo y no te gusta lo que ves Pero todos se voltean a mirarte cuando pasas Yo lo sé, y tú ni te enteras Y quieres verte igual a las que sale de la tele Te lo juro que no tienen ni siquiera la mitad de lo que tienes Por dentro y por afuera Ríes y el planeta se llena de luz Y todos lo ven menos tú Me gustas tú sin maquillaje Me gusten de cada detalle Tú, auténtica tu manera Me gustas tú sin condiciones De buenas y hasta en las peores Tú, eres real y no hecha Es lo que me hace perfecta Subes tantas fotos esperando un opinión Pero el número de likes no determina para nada Tu valor Si solo entendieras Querría si el planeta se llena de luz Y todos lo ven menos tú Tú, me gustas tú sin maquillaje Me gustas tú sin maquillaje Me gustas tú sin cada detalle Tú, eres real y no hecha, es lo que me hace perfecta Oh, 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 oh Me gustas tu el maquillaje, me gustan de cada detalle Tú, auténtica tu manera Me gustas tú sin condiciones De buenas y hasta en las peores Tú, en real y no hecha Es lo que te hace perfecta Es lo que te hace perfecta Es lo que te hace perfecta